hi guys this is ever forever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hey guys this is ever forever otro videito más este día nos encontramos en san miguel y vamos a entrar a una residencial que se llama villas deportivas y les traemos dos lotes de 12 por 18 bueno estamos entrando en una residencial privada como ustedes pueden ver ahí está el vigilante abriendo el portón ya hay casas hechas como ustedes pueden observar encontramos en san miguel villas deportivas residencial los teledores que le vamos a mostrar son de 12 por 18 como ustedes pueden observar tan las casas construidas no sólo son terrenos pueden observar ahí la colonia es muy bonita y vamos vigilancia 24 7 eso es bueno muchas seguridades aunque el país ha cambiado pero la seguridad es muy importante siguen trabajando en las calles en el verano van a pavimentar esta calle y estamos en la primera etapa polígono que es este 10 este es bueno cuál es el terreno bueno vamos a bajarnos del vehículo estamos amarrados señores nos vamos a ahorcar estamos a punto de un ahorco bueno estos son los terrenos que hemos venido a mostrarles este terreno tiene 12 por 18 bueno como ustedes pueden observar les vamos a enseñar la parte de enfrente aquí está el lindero este la pared tiene 12 metros por 18 hasta donde está la parte de atrás el muro de la casa de la otra cuadra miren qué bonito y tiene el precio de 32 mil 500 señores muy bonito una residencial privada con seguridad las 24 horas ya tiene sus aceras hechas me está diciendo la dueña del terreno que esta calle en el verano está en proyecto estas calles que faltan porque es la primera etapa está en proyectos para a concretear la muy bonito muy fresco estamos en san miguel pero aquí se respira un aire muy puro señor y estamos al pie del volcán también ustedes pueden ver el volcán vamos a caminar un poquito las calles para que tengan idea para que tengan idea donde estamos ubicados en estos momentos ya hay residencias hechas ya están las casas unas casas están muy bonitas están y tenemos el volcán de san miguel pero podemos observar allá y avenida don bosco polígono jota y la propiedad que se vende está en calle río grande usted puede observar muy bonita residencial tiene el precio de 32 mil 500 poquito negociable la propiedad tiene 12 por 18 señores si quiere más información contáctenme yo soy r forever 503 61 07 39 47 levantaremos el tron para este terreno gracias terreno muy plano solo hay que pegarle una chapudadita y está disponible para las personas que quieran el terreno 12 por 18 32 mil 500 más información contacten a ever forever 503 61 07 39 47 levantaremos el tron para este terreno gracias No, no. Nos dirigimos de un terreno hacia el otro terreno, están cerca señores, muy bonita residencial, privada, es fresco. Bueno, vamos a mostrarles el segundo terreno. Bueno, este es el otro terreno señores, miren, este es un 12 por 18, ya tiene sus aceras, como ustedes pueden, ya hay una vivienda por aquí, y las medidas para el fondo es, si usted se ubica con este muro, donde termina ese muro, son los 18 metros, 12 por atrás, 12 por aquí, 18 por aquí y 12 por este lado. Vamos a caminar el terreno, ya que está un poco chapudado esto. Bueno, para darle una sugerencia, ya cuando los terrenos están chapudados, se miran así como ese que está en el otro lado, miren señor, ¿verdad? Entonces, aquí usted le mete la máquina o pone un par de trabajadores a limpiarlo y usted va a tener un terreno así como este. Entonces, el terreno llega hasta aquí el lindero, ustedes pueden ver. Y abarca, esos son los 18 metros de largo, por 12 de enfrente, por el precio también de 32.500 señores. Vamos a recorrer de esquina a esquina, para que ustedes puedan apreciar el terreno. Más información con Everforever, 503-6107-3947. Recuerden, yo contesto el teléfono 24-7, 24 horas al día, 7 días de la semana. Y esto es lo que les andamos mostrando en vías deportivas, es una residencial privada en San Miguel, señores. Gracias. 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 Sus amigos. Toquen la campanita. Para seguir viendo. Los videos. Que tira. Everforever. En premier. Y. Dejen sus comentarios. Compartan con sus amigos. Y. Vean los comerciales. Que de esa manera. Nos paga YouTube. Y. Miren. Que bonita. Esta residencial. Bueno. Desde esta residencial. Villas. Deportivas. En San Miguel. Nos despedimos. Diciéndoles. Y. Se despide de ustedes. Como siempre. Everforever. The only one. Bye. Bye. Dejen sus comentarios. Gracias. Por apoyar los videos. De everforever. The only one. Bye. Bye.